3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno amigos, cerrando ya esta nota tenemos un invitado. A ver, a ver, a ver, yo tengo una duda. Antes de entrar al aire. Hola, soy Roberto Gallardo. Empiezan a grabar y... Hola, ¿qué pasa? A ver, ahora con tu voz normal. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Tú sigue grabando. Bueno amigos, bienvenidos al... ¿Por qué te pones nervioso, Roberto? Lo practico toda la tarde y ven de qué manera de un plumazo lo tiro todo. ¿En serio? Ok. Ya. Ok, bienvenidos amigos. Ahora nos encontramos con... La vista de bolos. Ay Dios. No pasa nada, tranquilo. A ver. Graba. ¿Ya? Hola amigos, ¿cómo están? Yo no soy Roberto Gallardo, soy Eduardo Garza y estamos transmitiendo... Ya, sigue tú. Ya. Gracias Eduardo, aquí en Controles estamos con Roberto Gallardo entrevistando a Eduardo Garza. El invitado es uno de los invitados especiales para el evento Anime No Se Cae aquí en Cochabamba. Bienvenido Eduardo a Kiva TV. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nervioso y bien. Música 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 Gracias por ver el video.